La única forma en que podemos salir de esta zona de comodidad y empezar realmente a hacer cosas que al principio son más complicadas y dejar, digamos, algunas zonas de placer, es que el motivo por el cual estamos haciendo este esfuerzo tiene que ser más grande que todo lo demás.